buenos días a todos hoy vamos a hacer unas galletas de naranja que salen, bueno, para que os voy a decir como salen, vale la pena hacerlas son muy facilitas de hacer no necesitan un reposo en nevera ni nada de verdad prepararlas vamos a ver ingredientes, preparar vuestra mambo que empezamos, estas galletas os van a alucinar vamos a ver los ingredientes para hacer estas super galletas, vale vamos a necesitar dos huevos tamaño L vamos a necesitar también, a ver que lo coja 100 gramos de azúcar y un sobrecito de azúcar avainillado de 8 gramos ahí lo dejamos vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo común, normal y corriente la ralladura de media naranja 30 gramos de zumo de naranja 90 gramos de aceite de girasol para que no dé sabor y una cucharada grande de miel de miel mil flores de la que queráis una cucharada sopera y con esto vais a ver bueno, el sobrecito de levadura tipo royal que este tiene 15 gramos con esto vamos a empezar y veréis como vamos a hacer unas galletas impresionantes vamos a coger los huevos y vamos a abrirlos y los vamos a batir así, estamos resquitos vamos a coger un tenedor los vamos a batir muy fácil porque vamos a utilizar la jarra cerámica entonces voy a batirlos bien y así ayudo a la pala amasadora no nos cuesta nada batirlos voy a ponerle una pizquita de sal una pizquita, un nada y lo voy a batir vale, vamos a cambiar la jarra de hinox por la jarra de cerámica con la pala amasadora quien no tenga jarra de cerámica pues le pone la pala amasadora a su jarra hinox no hay más problema vamos a añadir los huevos batidos con la pizquita de sal voy a coger una lengüeta así vamos a rebañarlo bien los huevos, no sé si lo he dicho son tamaño L vale, vamos a coger el azúcar y vamos a poner tanto el azúcar como el azúcar avainillado vamos a rebañarlo y vamos a poner el sobrecito de azúcar avainillado voy a subirlo más para que lo veáis mejor ahí así perfecto y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo bien vamos a taparlo y vamos a darle tres minutos a velocidad tres que es la máxima que se puede dar con pala amasadora que nos lo mezcle bien vamos a cancelar vamos a abrir y ahora yo he cogido y la cucharada de miel que la tenía aterrosa la he puesto un poquito unos segunditos al microondas para que me quede líquida voy a añadirle la cucharada de miel una cucharada sopera grande y la ponéis colmadita y voy a añadir también el aceite y volvemos a poner dos minutos a velocidad tres así que se nos vuelva a mover bien muy bien ya terminado vamos a abrir y vamos a quedar a poner los últimos ingredientes que nos quedan el zumo de naranja líquidos estoy hablando aquí para comernos nos faltará aún la harina vamos a poner el zumo de naranja y la ralladura de la naranja de media naranja vamos a ponerlo así y volvemos a hacer lo mismo dos minutos a velocidad tres cancelamos y ponemos tiempo dos minutos velocidad tres que se termine de mezclar todo bueno ya ha terminado vamos a cancelar vamos a abrir y ahora lo que vamos a hacer es tamizar la harina vamos a poner toda la harina así y vamos a poner también el sobre de levadura un sobrecito de levadura tipo royal así ahí encima todo el sobrecito tiene 15 gramos y ahora vamos a tamizar toda la harina vamos a ir tamizándola y así hasta que la tamicemos toda ya lo tenemos tamizado vamos a cerrar y vamos a poner tres minutos a velocidad tres que nos lo amase nos lo deje bien amasadito vamos a cancelar vamos a abrir fijaros que masa más buena pero no se ha hecho bola vamos a ponerle vamos a poner velocidad tres vamos a cerrar bueno primero vamos a ponerle una cucharadita de harina a ver si con una cucharada de harina ya nos lo soluciona y vamos a darle velocidad tres sin tiempo a ver si ya con esto conseguimos que nos haga que nos quede un poco más masa que vaya amasando un poquito más que empuja toda la... ya lleva casi dos minutos más yo creo que ya está bien ya tiene otra consistencia de todas formas aún queda un poquito de harina por disolver vamos a pasarla a un cuenco vamos a quitar así voy a quitarla para la amasadora así y lo que voy a hacer es mojarme un poquito las manos mojándome un poco las manos fijaros como ya es masa vamos a pasar la masa al cuenco y esto ya es otra cosa ahora os lo enseño mojaros bien las manos bueno ya tenemos aquí la masa un cuenquito con agua muy importante una bandeja con papel de hornear el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin aire y lo que vamos a hacer es hacer bolitas vamos a mojarnos las manos muy importante porque esta masa es una masa pegajosa y vamos a hacer bolitas unas bolitas así vamos a ir haciendo bolitas yo creo que las voy a separar un poco más vamos a separarlas un poquito más así 4 y 5 así vamos a ir haciendo bolitas mojamos un poquito los dedos y así vamos haciendo toda la bandeja de bolitas unas nos van a salir un poco más grandecitas otras un poco más para no tener que estar pesándolas vale total son galletas y además son galletas caseras que las hacemos a mano vamos a ir formando todo de bolitas bueno hemos sacado 40 galletitas tenemos dos bandejas vamos a coger ahora un huevo y vamos a coger solo lo que es la yema del huevo vamos a guardarla clara y cogeremos la yema del huevo voy a coger otro cuenquecito y aquí tenemos solo la yema vamos a coger un poquito de Nescafé en polvo y vamos a ponerle una pizquita tal que así como media cucharadita mirad media cucharadita vamos a coger un tenedor y lo vamos a remover muy bien porque con esto vamos a pincelar todas las galletitas fijaros que rico por favor que bueno vamos a coger un pincelito a ver este mismo que lo tengo aquí a mano y vamos a ir pincelando de una en una un poquito por arriba bien pinceladita así vamos pincelando nuestras galletas bueno ya me diréis si os gustan porque es una pasada a nosotros nos encantan estas galletas y ya veis que se hacen en un momento no necesita llevar a la nevera ni que leve ni que nada bien facilito ponemos ponemos y vamos pincelándolas así todas pinceladas ya las tenemos todas pinceladas y cogemos un tenedor y las rayamos un poquito un pelín unas rayitas por encima un nada una ondita así pasamos el tenedor y le hacemos como una onda a todas así así y así las vamos haciendo todas y ya una vez que tengamos el horno precalentado a 180 grados vamos a ir poniendo yo pongo de una bandeja en una porque me gusta más como se hacen así ahora ya están todas y las vamos a tener unos 30 minutos así que vamos al horno la primera tanda fijaros que pinta tienen las he tenido 20 minutos con 20 minutos ya están doraditas y todo por bajo también así que con 20 minutos nos vale voy a ponerlas en rejillas a enfriar y ya he puesto la otra también que pintaza tienen ya en la rejilla vamos a dejar que enfríen bien y luego las vamos a probar fijaros ya es la segunda bandeja así que vamos a ponerla para que en rejilla también para que enfríe y tenemos un montón de galletas muy ricas fijaros que bote de galletas más rico mirad como como son las galletas están crujientes por fuera y luego están tiernitas por dentro son muy ricas así que espero que las hagáis darme un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas y probarlas porque están de muerte hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!